De la juventud peronista y una innegable cercanía con montoneros al más extremo anti kirchnerismo de acusarlo de corrupto a Mauricio Macri a ser su candidata preferida en las elecciones. Pasó por el menemismo, integró la alianza, creó un partido liberal, llegó a la coalición cívica y terminó en el PRO. Esta es la historia de Patricia Bullrich Luro Poirredón. Apellido no le falca. Es terminar con el kirchnerismo. ¡Suscríbete!